El exalcalde de Medellín, profesor de matemáticas puras y experto en teoremas, Sergio Fajardo, busca la presidencia de Colombia para el 2018-2022 con dos ejes sustanciales, lucha a fondo contra la corrupción y educación como pilar fundamental para el desarrollo económico del país sudamericano. Fajardo, con su movimiento Compromiso Ciudadano, integró la coalición Colombia, con el Partido Verde y el Polo Democrático Alternativo, cuyos dirigentes lo designaron por unanimidad candidato a la presidencia de Colombia con su fórmula para la vicepresidencia, la congresista Claudia López. El congresista Jorge Robledo también hace parte de esta coalición que los politólogos ubican en la categoría de centro-izquierda. El excomandante del otrora Movimiento Rebelde M19, Antonio Navarro, está encargado de la dirección de la campaña de Fajardo. Con esta diversidad política e ideológica, Fajardo cerró su campaña el pasado fin de semana en el tercer lugar de las encuestas, en un rango que oscila entre un 14 y 17 por ciento después del candidato Gustavo Petro del Movimiento Colombia Humana, que según los sondeos está entre un 25 y 27 por ciento. El candidato profesor enfatiza en todos los espacios públicos y privados que él no promete cosas imposibles, que sus propuestas son realistas y sostenibles en el tiempo y agrega que no cumplirle a los ciudadanos profundiza el malestar con la política. Ese es el vicio de la política tradicional y del populismo. Con información desde Elmiro Franco Corresponsal en Colombia, Notimex.